El momento llegó Ya es hora de atumar Aún hay tiempo para el mundo cambiar Yo sé que es posible Un mandato él nos dio Con su poder nos vistió Hay que trabajar No puedes parar La victoria está en tus manos Este es tu mejor momento Tu momento de viudar Este es tu mejor momento No lo dejes pasar No podemos ver El futuro el más allá Pero podemos orar Y podemos clamar Él nos escuchar No solo el joven podrá Solo el fuerte llegará Pero aquel que es sabio Y sus ojos abrirán Para ver su poder y su gloria Este es tu mejor momento Tu momento de triunfar Este es tu mejor momento No lo dejes pasar Este es tu mejor momento Tu momento de triunfar Este es tu mejor momento No lo dejes pasar No lo dejes pasar No lo dejes pasar No lo dejes pasar ¡Gracias! 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 Me como las uñas, todo por tu culpa, ¿acaso no sabes que mi alma es tuya? ¡Maldita la hora en que te vean los ojos! ¡Gracias! 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 Me encantan tus ojos, que son como el cielo Los veo y no creo que pueda tenerlos Si estoy en el cielo y me voy al infierno Todo por tu cuerpo, maldito deseo Oh, 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 oh Dime otra vez, que me quieren, sí, que no te irás Dime otra vez, que eres mía y de nadie más Dime otra vez, que me quieres y que no te irás Dime otra vez, que eres mía y de nadie más Dime otra vez, que me quieres y que no te irás Dime otra vez, que eres mía y de nadie más Dime otra vez, que me quieres y que no te irás